Y seguimos hablando de nuestros políticos, porque ayer mismo uno de nuestros representantes estuvo a punto de llevarse el bote en el concurso Pasa Palabra. Pero es que le quedó esto para llevarse el gran premio. He dicho gran. Sí, sí lo he dicho, sí. Bien, señor Villanueva, le quedan unos pocos segundos y pocas palabras por acertar. El bote está muy cerquita. ¿Continuamos? Por supuesto. Muy bien. Tiempo. Contiene la X. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. Extraer. Correcto. Con la B. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. Bifurcar. Correcto. Con la D. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. Desviar. Correcto. Contiene la E. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. Regularizar. Correcto. Contiene la G. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. Trasegar. Correcto. Contiene la F. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. Ramificar. Correcto. Contiene la L. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. ¿Canalizar? Correcto. Contiene la N. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. ¿Reasignar? Correcto. Y la última y se lleva el bote con la T. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. Ay, con la T. Con la T, señor Villanueva. Le quedan pocos segundos. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh! Trasvasar con la T. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. ¿Era trasvasar? Trasvasar no. Trasvasar es imposible. Yo eso no lo conozco. ¿Esto debe ser castellano antiguo o alguna cosa así? Bueno, eso es lo que pone en el diccionario. Trasvasar. Pasar agua de la cuenca de un río a otro. Era en su pueblo. A ver ese diccionario. Eso no es posible. Trasvasar no existe.